Hola que tal amigos, soy Guillermo Ávila González y les doy la bienvenida a esta cápsula presentada por la www.entornodeportivo.net Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en Entorno Deportivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes Comenzamos con MLB Los representantes de la oficina del comisionado del béisbol de las grandes ligas y el sindicato de peloteros vuelven a la mesa este jueves a la una de la tarde hora del este de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York en aras de avanzar en las negociaciones del nuevo convenio colectivo entre las partes que pondría fin al paro patronal en el béisbol de las mayores En la Copa Libertadores, el Bolívar de Bolivia derrotó por 4-0 al Deportivo Lara de Venezuela en el estadio Hernando Siles de La Paz consagrando su pase a la segunda ronda previa a la fase de grupos del torneo Los goles llegaron por intermedio de José Segredo al 37 Bruno Sabio al 68 Alberto Guitián al 76 y Bruno Miranda al minuto 82 La serie terminó con un global de 7-2 Otro que consagró su avance fue el Olimpia de Paraguay que derrotó dos goles por cero al César Vallejo de Perú con anotaciones de Guillermo Paiva al 34 y Fernando al 83 para cerrar con un agregado de 3-0 La segunda fase del certamen comienza el próximo martes 22 de febrero Ya puedes disfrutar de nuestros contenidos a través del canal de Telegram Entorno Deportivo Suscribirte a nuestro canal de YouTube Seguir nuestras redes en Instagram, Facebook y Twitter De igual manera, nos escuchas a través de smasdeporterradio.com y sus plataformas digitales junto a Primerísima 1470 AM en Ciudad de Panamá con quienes conformamos el circuito deportivo internacional En la UEFA Champions League el Salzburgo de Austria estuvo cerca de dar una campanada ya que ganaba al Bayern de Múnich desde el minuto 21 con gol de Adamo Sin embargo, al 90 cuando agonizaba el compromiso Kingsley Coman marcó el gol del empate para los bávaros que sufrieron en demasía a lo largo del partido En el Giuseppe Meassa el Liverpool definió las acciones en un laxo de 8 minutos ante el Irten de Milán con goles de Roberto Firmino al 75 y Mohamed Salah al 83 para la victoria 2-0 del equipo inglés en su visita a territorio italiano Los partidos de vuelta de ambas llaves se jugarán el próximo 8 de marzo Hasta aquí esta cápsula deportiva presentada por nuestra página web www.entornodeportivo.net Soy Guillermo Ávila González Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en Entorno Deportivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram Facebook y Twitter Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes